¿Qué pasa, Bela? No puedo creer lo que vi. ¿Qué? ¿De qué hablás? Simón estaba besándose con mi hermana. ¿Qué estás esperando para dejarlo? No sé, no puedo. Es que es muy difícil. Hace más de 10 años que salimos. Mi padre prácticamente lo crió. Que estés hace mucho tiempo no quiere decir nada. No podés permitirte sufrir así. No sé, quizás tenga que estar sola. Si te haces feliz, sí. Pero lo tenés que dejar. Él te trata mal, te daña. También decís a alguien que te haga feliz. Va a ser difícil encontrar a alguien así. Lo tenés adelante tuyo y nunca te das cuenta, Bela. ¿Qué es mi roca? ¿Crees que te pide mejor?